Cuanto he sufrido y cuanto he llorado Por el amor que contigo se fue Sin decirme siquiera un adiós Sin decirme siquiera volveré Sin dejarme esperanzas de empezar nuestro ir y de otra vez Cuando el destino te haya golpeado Seguramente que tú volverás Con tu orgullo arrastrando sonriras como nunca lo hiciste Tiempo atrás cuando ingrata dejaste mi querer Y olvidaste mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!